Este lunes en Conversemos de Actualidad. ¿Qué tan alto es el número de falsas víctimas de las que hablan quienes critican la forma como se está aplicando la ley? A ver, de los 44 mil reclamos que estamos estudiando, tenemos unos 170, donde la unidad advierte que le están diciendo mentiras, que están llevando documentos que no se compadecen con la realidad de lo que ocurrió, que nos están llevando testimonios que se contradicen entre ellos mismos, y donde vemos que ahí hay un ánimo fraudulento. Esos casos se los hemos llevado a la Fiscalía y la Fiscalía en la investigación que ha hecho ya ha capturado a muchos de ellos. Están tras las rejas algunos. Este lunes en Conversemos de Actualidad.